Música Creo que es un día duro, muy duro creo que teníamos ilusión después de la victoria de Ebroban para ganar el partido tal vez más hemos salido desconectados nos cuesta entrar en partido y evidentemente el análisis es fácil no podemos permitir rebotear como ha reboteado Clínicas lo habíamos hablado todos los días de un equipo que trabaja muy bien el rebote y nos han superado en rebote tremendamente entonces a partir de ahí ha sido cada defensa nos costaba tres defensas ellos se han visto con posibilidades de ganar el partido y cada vez han ido adquiriendo confianza nosotros hasta el último cuarto yo creo que no hemos no hemos tenido esa intensidad y esa actividad para ganar el partido independientemente de que podamos estar bien o mal en tiros que no metemos creo que Clínicas nos hace 81 puntos y a partir de ahí viene toda la debacle habíamos hablado de no perder las pérdidas de balón también es importante no hacer pérdidas y hemos hecho muchas pérdidas de balón pero sobre todo la clave es en el rebote nos han matado en el rebote dicho hecho continuamente hablando desde la preparación del partido hablando del rebote pero no no podemos jugar así no hemos salido totalmente fuera de partido cuando regalas 30 minutos pues luego es un querer y no poder ¿nos ha dado la sensación Gustavo y el equipo cuando ha querido ha podido? no sé no lo sé yo tengo la sensación de que en el último cuarto hemos jugado con pequeños con grandes, con building al 4, con dos bases con da igual es un tema de ponerte, de defender y de rebotear repito que había opciones nos hemos metido a tres puntos pero bueno, el análisis es más largo no podemos no podemos jugar así y venimos de hacer un grandísimo partido en Lugo cuando mejor lo tenemos lo tiramos por la bola ¿el palo más gordo de lo que va de temporada? posiblemente sí posiblemente sí aunque va de temporada y yo creo que de la anterior la anterior teníamos una mala racha pero este partido es innegociable sin negociable sin negociable que el equipo lo dije en la previa donde queremos llegar, donde queremos estar, que queremos ser no podemos, no podemos estar ¿te han transformado un poquito los planes, el trabajo de, el caudiente ha valido para algo con las bajas de Marpey, de Augusto Lima, de Orline? ¿sabías jugado al pensionero? sí nos han matado en el rebote sabíamos que los grandes eran muy grandes que nos van a rebotear estamos teniendo muy mala concentración en el rebote y muy mala intensidad en el rebote a veces no peleamos ese balón y cualquier equipo que le dejes jugar y que te haga cantidad de posesiones nos ha hecho 53 posesiones 53 posesiones en tiros de dos nos han dominado el rebote claramente y a partir de en el descanso era 11 llevábamos, me parece que eran 7 rebotes nosotros y 23 ellos, algo así era una burrada era una burrada, es una diferencia abismal abismal, entonces claro, es imposible ¿y te duele la sensación que transmite el equipo a la grada de indolencia durante todo el partido? es claro que me duele me duele, me duele y mucho ¿y a qué se debe esa falta de intensidad durante, sobre todo, la primera parte? porque el equipo ha salido, como te lo has dicho, desconectado ¿por qué ha salido así? pues fíjate que lo hablamos, salimos comprometidos en el vestuario lo ponemos, lo decimos, nos activamos pero luego no, no enganchamos ¿y qué se piensa desde el horquillo, por ejemplo, cuando la primera mitad del equipo no defiende? como si no tuviera un pista es que en el primer cuarto jugamos ya con 10 hombres la primera parte ¿qué vas a hacer? repito, bueno, hay que analizarlo y bueno, lógicamente habrá que tomar soluciones ¿crees que lo ha podido entrar al equipo? ¿un miedo técnico por jugar en casa, cuando ha mejorado afuera aquí en casa? no lo sé pero somos profesionales, tenemos que jugar en cualquier sitio y tenemos que salir con la cara levantada y ser un equipo valiente y con orgullo entonces cuando mejor lo tenemos era un día especial porque peleábamos por estar 8-7 hacemos esto a veces es un palo tremendo para el entrador, para el responsable que se yo, es un palo tremendo un palo tremendo pero bueno a dar vueltas a la cabeza cuando has quitado el quinto inicial que habías sacado has sacado la segunda unidad has cambiado todos los hombres tampoco has respondido que no voy a probar más cosas bueno, seguimos probando teníamos un problema grave en rebote no nos podemos colocar en zona porque es peor hemos subido líneas hemos cambiado a manejar los bloqueos directos diferente pero da igual o en el descanso hemos corregido otra cosa luego al final hemos acabado jugando ya te digo, con pequeños, con grandes con bullying al 4 al final con dos pequeños que era un suicidio creo que es un problema de estar en el campo de intensidad y de actividad intensidad, actividad y concentración y lo hemos tenido y hemos recibido un castigo merecido con apatía, indolencia falta de concentración y bueno es duro incluso la actitud yo es que yo no creo que el equipo tenga mala actitud yo no creo que ningún profesional salga con mala actitud no me ha dado tiempo a hablar con los jugadores porque en caliente podrías decir muchas cosas pero repito hay que analizarlo tranquilamente cuando es normal es que cambiemos de jugar un partido bueno en Lugo estamos trabajando bien entrenando bien y salimos salimos no sé no me yo no quiero hablar de actitud salimos descentrados sin chispa salimos indolentes no sé salimos no sé hay veces que es complicado explicar esto sí pero bueno no jugamos bien en casa llevamos dos muy malos partidos hay que hay que cambiar esto ¿crees que no podías colaborar al rival porque era el colista yo no no el equipo creo que no he dicho y lo advierto continuamente advierto del peligro en la previa dije que era un partido trampa es evidente que como hemos perdido lógicamente el error es nuestro lo hemos hecho muy mal pero yo siempre digo lo mismo si nosotros estamos a nuestro nivel pues hubiésemos ganado lo que no puede ser es regalar 30 minutos pero yo lo mismo que con la barra para decir al equipo que en cuanto quisiera podía acelerar un poquito y hacerse más partidos y en un reaccionado ya pero más desde que fuera pun y pun y venga y venga y vamos y ánimo y venga y les motivas y les activas la cabeza de todos es la cabeza de todos era un partido peligroso y y lo sabía que luego que hemos jugado atenazados que nos vamos abajo que yo que sé yo que sé pero no hay excusas ¿te también ha gustado que haya un divorcio entre el público y el equipo? el público viene frío ya al partido y termina pitando termina yéndose descontento 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 se tiene que ir nadie se va contento con esto el público también tiene que entender que nosotros somos los culpables yo soy el culpable y que nosotros somos los más tocados los más tocados y los más dolidos somos nosotros que nosotros no hay otra cosa ya nada más trabajar intentar ganar el siguiente en Mallorca y luego viene aquí Rioja y volver a coger el feeling y volver a coger la chispa de los partidos que jugábamos antaño aquí en casa que jugábamos contra Canarias que jugábamos contra Melilla contra León bueno vamos a pensar que es circunstancial es lógico que el público ha estado fenomenal hoy es decir ha estado animando y bueno es decir es lógico que el público se vaya bueno fastidiado por casa y se vaya descontento con su derecho y es lógico además somos profesionales y cuando hemos perdido y nos hemos dejado el alma pues nos han aplaudido pero hoy hemos perdido y yo creo con la sensación de que algo nos ha faltado algo nos ha faltado